Tiene Mega WTF Es como el cuarto Glally que me sale Y ninguno había tenido Mega Y yo no, yo ya, yo no sé mirar de que Después de tantos Glallys, tiene Mega O sea, se estaban portando bien Los Glallys en mi canal hasta ahora Bien Que creía que el ataque de fuego Le iba a quitar bastante más, pero Uff Bueno pues, todos los Glallys se estaban portando bien Justo hasta este Al menos tiranitar Y esto ya lo hemos visto, así que para dentro Un overkill me va a deber 10 vidas El hijo de puta No, no, no Y no te calles, o sea, no te calles Pero ni de coña, yo estaría muerto Garrecal 27 Por la izquierda no era Era derecha Creo que aquí cogí Gen, piedras de este suele haber objetos ocultos Voy a hacer este combate Aunque no se con... Estoy abriendo con Jae Y se están portando de momento Los legendarios No me están volviendo a salir O sea, porque hace mucho que no saco a War Turtle En el equipo Vale, Onix No puede tener Mega Porque la Mega la tiene Stilix Bueno, intento hacer lo que puedo Emoticón o cara feliz Ya que si de algo lo aprovecho para ayudar Y yo que te lo agradezco, tío Porque yo sé muy poco O sea, todo el mundo ha jugado Pokémon de pequeño y tal Y... O sea, no voy ir... 100% de nueva Sé más o menos lo que hago y tal Pero... Joder, es que sin tu ayuda Buah, estaría muerto O sea, hace dos, en serio, tío Menos mal que ya he habitado el Atalia Puedo hacer de dos a cinco Y me hace dos Cuando con tres lo mata Vale, ahora está muerto 100% Porque de dos a cinco A no ser que falle uno Y haga solo dos Vale, perfecto De hecho, no le había equipado yo a Jae El... Ah, no, se lo equipé a Alican Rock El Phytostar Z Vale, vamos a... Y tengo que subirle a Jae al 20... Vale, ahí está el combate Que había dicho contra los del equipo mierdas Y aquí había algún otro... Eso es, coño Sabía yo Todos los mentículos estos los reviso Porque suele haber cosas Se va por abajo Todos tienen un ataque para matar a Jae Oje, sí Todo el mundo, todo el mundo, tío Joder, es que todo el mundo, tío O sea, está... Está... Curset total mal... Y... Y... Es que encima ha revivido varias veces Porque, de hecho, a ver Tengo... Está el Numel, que era Jae 1 Y luego Altaria, que era Jae 2 Y luego murieron los dos Y revivió Altaria como Jae 3 Vale Entonces, hay tres Jaes Pero me tocó a Fluffy Y en el... En el lock que se me fue la luz Que fue el primer stream Hace... Una semana, más o menos Jae era Marip Que evolucionó en Fluffy Y se me fue la luz Y aquí me ha tocado un Fluffy O sea, hay una brecha espaciotemporal Que flipas Lo digo en todos los directos Pero no había dicho lo de Fluffy En el anterior Y es que flipas O sea, es muy raro A ver, vamos a... Sé que era por abajo Pero... Tengo que dejar finir Vale, vamos a... Ver si acabo esta zona Ya de una puta vez Que quiero ir A acabar la isla Y hacer el combate contra la cajona Estoy volviendo hacia atrás ¿O soy yo? Estoy volviendo hacia atrás Pero de canteo Vale, vamos a ir directamente Estoy gastando referentes Como un gilipollas Nota mental Compra Pokéball Compra Pokéball Se te está olvidando siempre Compra Pokéball Vamos a ir a hacer el combate Contra el equipo El Team Skull Contra Pokéball Eso es Muchísimas gracias Por apoyar mis canales, tío Con gente Así es que da gusto Hacer estas cosas con... Con gente ahí apoyándote Es que mola muchísimo Yo que... Ahí lo pone justo en el comando Desde 2011 en Youtube Y... Estamos en 2019 O sea... He tenido muchos momentos De abarundar Youtube Porque no es fácil No es fácil tener constancia No es fácil... Sobre todo porque Youtubers pequeños Es en plan... O haces algo que te haga destacar O te comes la mierda Y yo... Como hago gameplays No destaco Y lo asumo Porque es en plan... ¿Quién va a ver algo Que hace todo el mundo? O sea... Tienes millones de... De gente en la competencia Y aún así Cada mensaje Tengo algún vídeo Bastante visto Con 300.000 visitas O así Y aún así Cada buen comentario Cada... Cada persona que te apoyaba Aunque solo fuera una Y aunque los vídeos tengan Dos visitas Tres visitas Coño Es en plan... Tampoco lo estás haciendo Para hacerte de puto oro Para que... Ser famoso Y... Cada puto comentario Es... O sea... Te sube la puta moral Es en plan... Mola un montón O sea... Es que con gente estricta a gusto O sea... Todo lo que pueda devolver De hecho... Los comandos Estos personalizados Por ejemplo Yo que sé Sale el comando Este es mi colega Todotec Que tiene la comunidad Del dragón Y demás Pues si puedo ayudarle Cada vez que viene al este Pongo su comando Si veo que hay mucha gente Y va a empezar un directo Y me dice Me paso te dejo el view Que de hecho ahora está en directo Me paso te dejo el view No sé qué Pues digo Mira gente Vamos a apoyar a... Yo que sé Al Garrek Que hoy he tenido que cambiar el comando Porque se ha cambiado el nombre Vamos a apoyar al Garrek Pues mira Todo lo que sea Apoyar a tus colegas Y apoyar a la gente Que te cae bien Que está haciendo esto O sea Todos los mensajes de apoyo De ánimo En esto que es muy difícil de hacer Parece una tontería Pero requiere un setup Yo desde enero Me he gastado 3000 euros En el ordenador nuevo Que se me rompió En el croma del gato Eso son solo 150 pavos La iluminación Las cams El micrófono Con el soporte Estoy ahora Cambiando de habitación He comprado 200 euros En aislante acústico Para hacer Streams de 24 En vez de hacer 3 horas De stream al día Haría 8 Haría 10 Ahí ya si que me pondré en serio Todo esto es una inversión Aparte Empiezas de la nada Con 0 gente conociéndote Con 0 gente viéndote Todo lo que sea Apoyar a la gente Es que es en plan Es lo que hay que hacer A la gente que te cae bien A la gente que te gusta Lo que hace O sea Y tú has dicho Que vas a subir JRPGs Mi género favorito Si es que lo pone ahí debajo JRPGs Y Pokémon O sea Estrategia por turnos Y JRPGs Si son mi género favorito Estás ayudando La hostia O sea Hostia Que me he metido En un combate Ah claro Si un Celebi En 2012 Pero mi constancia Es casi nula Ejece Te entiendo Es muy complicado Empezar Y agradezco mucho La ayuda Emoticón o cara feliz Con una comunidad Así da gusto Hacer cosas Emoticón o cara riendo Una cosa muy importante De eso Has dicho Con una comunidad Así da gusto Hacer cosas Es la que quiero formar Es la que quiero formar Estoy todavía en ello He creado el disco Y demás Y está la cosa muy parada Porque estoy Yo lo que estoy buscando Ahora es gente En plan Con la que hacer Colaboraciones En plan Mucho más seriamente Porque es en plan Si tengo muchos colegas Y demás Pero digamos que Cada uno va a su rollo Todo el mundo tiene Quiere crear Que es entendible Quiere crear su propia comunidad Quiere crear sus cosillas Y yo estoy buscando gente Digamos con una conexión especial Para hacer cosas En plan Hacer dual logs O hacer Series de cualquier otro juego O echar piques A algún otro juego Y demás Eso es lo que Es un proyecto Para muy futuro Porque eso cuesta muchísimo Encontrarlo Eso Es Muy difícil Llevo muchos años Intentándolo De hecho Ahora bien Me he metido en un combate doble Que no recordaba Que era un combate doble Contra un Celebi Que bueno Es el legendario log Al ataque a Celebi Si porque es por cuatro Porque es planta psíquico Y me lo mato de one shot Pero bueno Legendario log Que no falte Me estaba respetando El legendario log Desde hace un tiempo Ha sido el momento Joder Que calor Sin legendarios Más largo De todo el puto stream De toda la puta serie De hecho Al ataque a Celebi Cae de primera Si el Quaxair Es agua a tierra Inmune a ataques eléctricos Lo conozco bien De segunda generación Porque anda que Sobre todo cuando lo usaba Yo y mis colegas Querían hacer Que si el trueno Que si el rayo Ah inmune Hijo de puta El Movesdale Si se muere Me la suda Así que vamos a matar Al Celebi Por cuatro Deslumbrar Baja precisión No paraliza Es el ataque de Arbok Yo si no tuviera constancia Nula me gustaría Hacer dual lags Con gente Porque es muy divertido Es muy divertido tío De hecho Yo hice un Uh ¿Por qué digo Uh? Soy el payaso Yo Hice un dual log Con Lo llamé nooblog Porque era el primero Que hacía con Mi colega Tyrex De Y era la primera vez Que jugaba A Heart Gold Que creo que era Una remasterización De Segunda generación O algo así Era la primera vez Que jugaba A la remasterización Que acabó en dos episodios Porque no tenía Ni puta idea de nada De hecho Entré en el túnel Diglett Y estaban los Diglett Con sombra Con trampa arena Y yo claro No sabía Lo de las habilidades O sea Sabía que había habilidades Pero no sabía Que los Diglett Tenían sombra trampa Porque Porque Llevaras en jugar Eso Veinte putos años Y me empezaron a matar Me salió un Ductrio En De primer Pokémon Creo que No sé si No No sé que me salió Creo que un Ductrio Y me empezó a matar Pokémon Y dije Buah Toma por culo Y luego hice otro con Sandeen Ya de Ultra Moon Y Fue divertidísimo Esa mierda No llegamos a pelear justo Porque se me rompió El ordenador En noviembre Y se quedó la cosa En el aire Y al final Se acabó cancelando Pero es divertidísimo Hacer logs Sobre todo luego Cuando Creas tu equipo Y miras el log Del otro Para A ver que ataque Le enseño Porque mi compañero Tiene Este Pokémon Y tiene estos ataques Entonces Tienes que configurar A ver que va Buah Tiene que molar muchísimo No llegué a pelear Contra Sandeen Pero sí que estaba Configurando mi equipo Con respecto a lo que él tenía Fue una putada De hecho Porque al final No llegamos a pelear Él tenía un Gengar Buah Le tenía muchísimo miedo A ese Gengar Hice un equipo especialmente Me parece que tenía Mega Piedra De hecho Eso no lo recuerdo bien Ya el 26 Qué calor hace Gran ojo Creo que eso era una basura Para que no escapara El enemigo De metas no entiendo Pero de competir Yo soy una persona Jodidamente competitiva Competir me encanta Tiré 8 años de mi vida En el puto LOL Sin ser ni siquiera bueno No tenía ningún talento Y tiré un montón De años de mi vida En el puto LOL Eh Para Ganar O sea Yo quiero ganar a todo Me encanta puto competir Y este es el juego perfecto Para competir Para mí ¿Qué pasa? Que fui gilipollas Lo dejé demasiado tiempo Bueno gilipollas No tenía Medios para conseguir la DS No tenía ordenador Cuando era pequeñito No tuve la DS Me perdí las generaciones Luego no tuve ordenador Luego ya Habían sacado tantos Pokémon No conocía 800 Pokémon Así que no No me llamaba Y ahora he decidido Ponerme otra vez Pero Buah Si hubiera seguido jugando Desde pequeño Pokémon competitivo Hubiera estado guapísimo Vamos a ver el Le voy a conservar Movimientos Furia Dragón O sea me quita 40 Vale Creo que Gran Ojo Lo único que hacía Era que No me permitía huir O sea que La he cagado Pero no era un ataque Bueno Así que No lo hubiera aprendido igual Para empezar Yo empecé con XY Aunque en blanco y negro Ya empecé a mirar cosas XY me lo han recomendado Un montón Dicen que es mucho mejor Que Sol y Luna Vale Le voy a hacer recurrente Al Quadsair Que es por 4 Porque es tierra-agua Y al pozo Supongo que no me matará Yae Si me hace otro Furia Dragón Me ha dejado 2 PS Y luego tenía Mordisco Y no he visto que más O sea que Y lo voy a matar igualmente Soy más rápido Porque Quadsair Es bastante lento De Pokémon de Vale De Pokémon de mi generación Se nota Y además se nota mucho Digo al competitivo Eh No quiero ser para empezar Al competitivo Pero hay mucha información Que no Hombre Claro Hay que Tengo que hacer un estudio Intensivo de la hostia Y estudiarme el meta Y demás Pero Bueno A mi me gustan todas estas putas mierdas Yo me voy a meter Yo me voy a meter Igual no al competitivo A competir Competir Pero O que cojones Igual no a competir A una escala alta Pero si a echar combates Contra colegas Y eso Eso 100% Eso que no falte Pero vamos Cagando Lo malo es que no tengo la Switch O sea que El escudo y espada Me voy a pasar por el forro Seguramente 100% Como no bajen la Switch Y sobre todo que estoy en el puto paro Que sin trabajo Comprarse la Switch Casi prefiero comer Pachangas con colegas Es la hostia Si tío O sea No he hecho una pachanga con colegas Desde Bueno Con el Tyrex Cuando volvía Con el Citra Con Ultramoon Y demás Eso fue Que de hecho Me ganó con Hicimos un combate 5 contra 5 Él se olvidó meter a los dos últimos O algo así Y me ganó con un Lopuni Con patada salto alta Porque todo mi equipo era Mulderable A ataques tipo lucha Y empecé a matarme Fue una humillación Me ganó con un solo Pokémon Con De hecho Creo que se lo llegué a debilitar Me ganó con dos Máximo Antes de eso Pues Desde que tenía la Game Boy Advance Con el Cable Link No he hecho Yo una pachanga de Pokémon Y me acuerdo Es que no me ganaba ni Dios Es que no me ganaba ni Dios Todo el mundo se ponía lo típico El Nidoking con trono Ventis que llamarada El Mewtwo con trono Ventis que llamarada ¿Qué más? El El Hercross Con Megacuerno Contador Terremoto Y no me acuerdo que más O sea Y Nidoking Que encima Iba por físico Que habría que ponerle Puñe y lo puñe en fuego Pues no Trono Ventis que llamarada Todo el mundo ponía Ataques especiales A todo A lo que fuera Y yo tenía un equipo De dormir Y ataque letal Tenía Lapras Con canto y perforador Tenía A rápidas con perforador Tenía A Fua ¿Qué más tenía? Tenía un Ductrio Con excavar fisura Y Una movida No me acuerdo ya Tenía Tenía mi Seasor Mi Pokémon favorito Tenía un montón Tenía como 50 Pokémon 100 Y el terremoto Para todos Y el terremoto Para todos O sea Terremoto para todos Que hacían lo de Autoclonar Pokémon Y demás Con la MT equipada Para autoclonar También la MT Todo el mundo Con terremoto Todo el mundo Con trono Ventis que llamarada A Dormir estaba rotísimo Porque estaba rotísimo Todo el mundo con hipnosis El Mewtwo Con recuperación Que le falta Recuperación Trono Ventis que llamarada El Mew De la Moss La Prosti de Moss Yo que sé Lo que tiene que ser pequeño Me cago en la puta Que viejo que soy Creo recordar que este tío Salía en otra edición Por lo que me dijeron Cuando Cuando jugué esto Cuando iba por aquí Piedra trueno No Esto lo vi yo En un log De alguien Porque Yo no he hecho esto En directo nunca Pero el Handsome Me suena que estaba No sé de quién lo vi Pero me suena que era De otra generación El Pau S No me arrepentes Aquí La primera generación Estaba rotísima En competitivo Tirabas una atadura Y era GG O cuchillada Con perchan crítico O giro fuego Giro fuego También con No sé quién era El que utilizaba Esa estrategia Con un No me acuerdo Cuál era Yo sé del Del Nekro Que llegó a ser De campeón de España Y demás Porque todo el mundo Utiliza Abría con el Mewtwo Que es en plan Muy predecible De todo el mundo Y él abría con un golem Con autodestrucción Entonces se cargaba El Mewtwo del enemigo Luego sacaba su Mewtwo Y ganaba Y también creo que iba Con un Starmie O algo así En la última ronda Creo que Le tenía que decir Que iba por detrás Que había espacios Ahora Así gilipollas Tengo Altaria Creo que Tengo Altaria Con menos de la mitad De la vida Trumpert 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 Gracias por ver el video.